Profe, ¿cuál es el concepto en general de lo que sucedió y en esos 90 minutos su concepto, por favor? Bueno, buenas noches a todos. A ver, voy a tratar de tener cuidado con lo que digo. Yo creo que el equipo hasta el minuto 27, cuando recibimos la expulsión, era superior a la nacional, en el juego, en el control, tuvimos llegadas. Dominamos al rival. Y después en el minuto 27 pasa algo que no. La verdad que yo como entrenador no lo puedo entender. O sea, yo estaba un poco sorprendido, porque la verdad que el mismo árbitro que nos dirigió hace 7 días, nos vuelve a dirigir, y en ese momento también nos expulsó un jugador. Y no me gusta hablar de los árbitros, pero lo tengo que hacer. Porque yo creo que los jugadores míos estaban muy bien, haciendo un gran esfuerzo, superando al rival. Y una jugada que no es para expulsión, porque la volvimos a ver. El jugador tiene que apoyar el pie, porque ¿cómo hace si no? ¿Cómo hace si no apoya el segundo pie? Y encima lo que me sorprende es que hay barro. Eso es lo que me sorprende. Porque si uno nos dijera no hay barro, bueno, puede quedar la duda. Y ya ahí te condiciona. Hoy en el fútbol, jugar con un jugador menos, 70 minutos, es mucho. Y esto no es una excusa ni nada. Lo único que yo tengo que barrar a decir es que mis jugadores, la verdad, son los leones. Creo que teniendo un jugador menos, si bien estuvimos en la disposición, tuvo que ser otra. El rival casi no nos pateó el arco. Porque la verdad, no nos pateó el arco, no tuvo la pelota, pero... Y en los 27 minutos, jugamos 11 contra 11, la verdad que se vio un equipo agresivo, recuperando la pelota en campo rival, filtrando pases, llegando. Así que nada, la verdad que me duele mucho esto, me duele mucho que pasen estas cosas con los arbitrajes. Porque perjudican, no a Juan Cruz Real, ni a un jugador en particular, pero perjudican a una institución. Yo no sé si es que estamos un poco nerviosos con todo esto que viene pasando últimamente en el fútbol colombiano, pero a mí me parece que tenemos que tener cuidado, porque esto hace de que uno tenga aún más desconfianza con las cosas que pasan con él. De todas maneras, es una eliminatoria abierta, es un partido de 180 minutos. Esto es lo mismo que están en primer tiempo y perdiendo 2-1. Yo como veo a mis jugadores, les tengo una fe ciega, así que... Más allá del maltrado que tenemos hoy, de la bronca por la injusticia, vamos ahí con todas las armas a buscar la clasificación a Medellín. ¿Cómo replantea el partido teniendo un jugador menos para no renunciar al ataque y mantener un orden en defensa? ¿Cómo replanteamos el partido? Bueno, como se vio, ¿no? Ya, obviamente, que al tener un jugador menos no podés hacer la presión correctiva que el equipo generalmente hace en campo rival, y que hasta el minuto 27 lo venía haciendo muy bien. Y un jugador más hoy en el fútbol es mucha diferencia en esta instancia. Entonces, hay que buscar ser sólido. Creo que de esa forma logramos abrir el partido, después, bueno, en el debate nacional. Pero si uno analiza la situación, igual que nos creó el rival como jugador más, creo que no me acuerdo, pero fue un tiro de afuera del área, no nos creo peligro. Es difícil, ¿no? O sea, jugar hoy en el fútbol con un jugador menos 70 minutos, la verdad que yo, en ese sentido, me saco el sombrero con mis jugadores porque se adaptaron al partido, tenían que jugar y lo hicieron bien. Profe, hoy con varias novedades en el once inicial y en el duelo muy temprano se quedó con uno menos y aún así América controló durante la gran parte del juego. ¿Qué hacer para acabar con esos errores que se volvieron constantes en los últimos minutos y que hoy nuevamente les cuesta todo el trabajo realizado? No, bueno, como digo, creo que el equipo se adaptó bien a esa gran ventaja para el rival de jugar con un jugador más, mucho tiempo. Lamentablemente en una última jugada o cercano al final, nos filtra una pelota a la espalda que obviamente el rival también juega y quiere hacer. Siempre creo que hay de las dos partes, ¿no? Por ahí hay algo que se tiene que mejorar de parte nuestra y mérito al rival también. Pero bueno, creo que mi jugador fue inteligente. 70 minutos con un jugador menos, mucho. Y la llave está abierta. 2-1 está abierta. Yo me acuerdo cuando nos tocó en otra ocasión, venimos de Bamenquilla ganando 2-1. Y después no pudimos, bueno, nosotros estamos en la misma situación hoy y tengo mucha confianza en mi jugador. ¿Y qué fue lo que más perjudicó la expulsión de Ureña en el plan de juego para hoy? Sí, le cambia todo. Un equipo es un andamiaje de 11 jugadores. Cuando vos perdés uno, perdés un engranaje. El rival gana un rival, un jugador más. Después te hace superioridad numérica automáticamente. Y sobre todo en la forma que queremos jugar nosotros, ¿no? En el protagonismo del partido. Por eso digo que hay cosas que hay que revisar, ¿no? Hay decisiones que se toman reglamentarias en el partido. Y lo que son perjudicados son los entrenadores, los jugadores, los clubes. Los demás pitamos, nos vamos a la casa y no pasa nada. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que hay cosas que no terminan de ser claras. Y me parece que en esta instancia tenemos que ser lo más claros posible.